Música ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto En este pinche video les voy a decir mis 10 solos de guitarra favoritos Obviamente con canciones metaleras bien pinches chingonas Y obviamente con guitarristas que tocan bien pasado de verga su instrumento Acuérdense que yo siempre recomiendo puras chingonerías Y nada de mamadas como el pendejo del hipster Cállate, yo también recomiendo cosas buenas Cállate pendejo, este es mi pinche video Nada más déjenme decirles que solamente tuve que escoger entre 10 pinches rolas Porque si no este pinche video sería demasiado largo Y qué puta hueva Esto lo digo para que al rato no estén escribiendo pendejadas como Ay Mateo, es que te faltó tal guitarrista, tal canción Ay, ¿por qué no los pusiste? No sabías nada de música Ya aclarado esto, comencemos este pinche top En el puesto número 10 tenemos el solo de guitarra de la rola As I Am, de Dream Theater Este pinche solo bien cabrón está a cargo de John Petrucci Yo sé que hay un chingo de solos bien cabrones de este güey Pero la neta este pinche solo si me paran a ver Lo siento, es que estos pinches solos de guitarra que les voy a decir La neta es que sí me excitan Esta pinche rola bien chingona la podemos encontrar en el álbum Train of Thought Pasemos al siguiente puesto En el pinche puesto número 9 tenemos una rola que la primera vez que la escuché Voló mi cabeza en mil, mil pedazos Y esta pinche rola se llama Far Beyond the Sun De Inwey Malmsteen O Inwey Malmsteen, la verdad es que me vale verga como se pronuncia el puto nombre Lo único que sé es que toda esta pinche rola está bien verga Además también en esta pinche rola bien verga podemos encontrar solos de teclado Solos de teclado que corren a cargo de Jens Johansson Tecladista de Stratovarius Por si no sabían este dato Malditos incultos En el puesto número 8 tenemos el solo de Sea of Lies De Michael Romeo Y su pinche banda se llama Symphony X Una de las bandas más chingonas que existen en el metal Porque aparte de tocar unos solos de guitarra bien pasados de verga También toca unos riffs bien, bien chingones Si quieren que también haga un top 10 de riffs metaleros Déjenlo aquí abajito en los pinches comentarios En el puesto número 7 tenemos a Alexi Laijo Gitarrista de Children of Bodom Otra banda bien chingona de metal Y mi solo favorito de este cabrón Está en la rola Living Deadbeat Y si no les gusta como pronuncio el inglés Váyanse al pito Al pito si no les gusta Por lo menos no me ando inventando otros putos idiomas y pronunciaciones Como otros pinches youtubers Pinche letongue pendejo En el puesto número 6 tenemos a un guitarrista ya fallecido Y quiero que cuando pronuncie su nombre Y cuando vean la foto de este cabrón en la pantalla Se persinen ante este cabrón ¿Por qué este puto dios hacía sonar la guitarra como nadie más en el metal lo hacía? Un minuto de silencio para Timeback Darrell Ex guitarrista de Pantera con el solo de Walk Oh querido Timeback Darrell Estará siempre en nuestras 6, 7 y 8 cuerdas Y en nuestros trémolos y armónicos Pero la primera vez que escuché este pinche solo de guitarra bien verga Me quedé todo pendejo Con que de ahí viene tu pendejez eh Mateo En el puesto número 5 tenemos al actual guitarrista de Megadeth Y guitarrista también de Angra Kiko Lureiro con el solo de Ego Painted Grey Este guitarrista ha logrado fusionar el bossa nova con el metal Obteniendo unos resultados pasados de verga En general les recomiendo todos los solos de este pinche cabrón En el pinche puesto número 4 tenemos a uno de los guitarristas más enfermos y puto cabrones Que existen en este pinche planeta y universo Me refiero a Guthrie Govan con la pinche rola Have a Blast de Periphery Cabe mencionar que él no es el guitarrista original de esta pinche banda Solo participó en esta pinche rola como un solo invitado Lo que hizo este cabrón fue hacer un solo bien pasado de verga en las bases bien pesadas que tiene Periphery Guthrie Govan es uno de los pocos guitarristas que pueden tocar lo que se le hinchen los putos huevos Así de cabrón está Y mientras estoy ahí de pendejo tocando Smells Like Teen Spirit Pendejo En el puesto número 3 tenemos uno de los solos Que me hizo querer agarrar este pinche instrumento Y violarle todas las putas cuerdas de por vida Al pinche grano El puesto número 3 es para Kir Hammed con el solo de Battery Este pinche solo de guitarra lo podemos encontrar en el legendario álbum de Metallica Master of Puppets Uno de los pinches mejores álbumes de metal de todos los malditos y putos tiempos Recuerdo que cuando era joven este pinche solo voló mi cabeza por completo Me dejó todo pendejo ¡Ja! ¿Más? Bueno ya cállate cabrón Yo sé que Kir Hammed quizá no sea uno de los guitarristas más técnicos de metal actualmente Pero muchos de ustedes quisieran tocar como él Así es que se la siguen pelando En el pinche puesto número 2 tenemos Hangar 18 De Megadeth Estos pinches solos de guitarra corren a cargo de Dave Mustaine y Marty Friedman Quiero mencionar que todos los malditos solos de esta rola me encantan Me maman Me excitan Me paran la pinche ver En fin Ustedes me entienden Estos pinches solos están tan melódicos y poderosos que no mamen Pero bueno es momento de pasar al pinche puesto número 1 Y este puesto lo reservé para un guitarrista que literalmente es un puto dios Jason Becker Con la canción Perpetual Burn Jason Becker es un guitarrista que ya no toca absolutamente nada Ya que una enfermedad muy de la verga que se llama esclerosis múltiple Atacó su cuerpo a una temprana edad Dejándolo así sin poder tocar Pero eso no lo detuvo ahí Ya que al no poder moverse en lo absoluto Él diseñó un sistema para componer mediante los pinches ojos Así de cabrón está Jason Becker Y tú sigues quejándote porque no te sale el intro de Nothing Else Matters Pendejo Si no conocen quién es Jason Becker Ahorita mismo van a investigarlo pero ya Y este fue mi top 10 de solos de guitarra metaleros ¿Cuáles son sus 10 solos de guitarra favoritos? Déjenlos aquí abajito en los pinches comentarios Me gustaría saber un chingo que vergas están escuchando O que vergas escuchan No olviden suscribirse al canal Darle like a este pinche video Y no olviden compartirlo con sus amigos Para que conozcan unos solos de guitarra bien chingones No olviden dejarme aquí abajo en los pinches comentarios Cuáles son sus 10 solos de guitarra de metal favoritos No olviden seguirnos en todas nuestras pinches redes Porque ahí es donde estamos actualizando un chingo de cosas Noticias y demás mamadas de bloguero Ya lo saben Todos estos pinches solos que están bien cabrones Van a estar aquí abajo en la cajita de descripción del video Esto para que YouTube no me meta el pito con su puto copyright de mierda Ya de por si tengo bastante con todos los que dicen que soy un puto grosero mal hablado Pero así hablo yo Y si no les gusta se van a la verga Nos vemos la siguiente semana posers Y a la verga si no les gusto como pronuncio el inglés Amiga, ¿me pasas tu Facebook? O sea, la verga ¿Tienes Hi-Fi? Hay coso, ya no existe ¿Y Messenger? El demonito verde Ir a dos que tienes O sea, ¿ya? ¿Qué es lo que haces? ¿Ya investigaste de Jason Becker o qué? Lo estoy esperando